Distancia corta, 1,200 metros. Fuera de posición, Glenn Fleer, también a ASEAN Sensation. Y Tormenta B. Están trabajando con Tormenta B. Este es el número 6 en el paño. Entró Tormenta B, trabajan con Glenn Fleer. Cuadró Glenn Fleer. Solamente está fuera de posición, ASEAN Sensation. Número 13 en el paño. La carrera que inicia la jugada del pool de tres tradicional, de cuarta, quinta y sexta. A montar el jnete del licenciado Montilla, el aprendiz Roger Fidel. También Jimmy Jiménez al ejemplar Am Tosted. Están trabajando con ASEAN Sensation. Cuatro palafreneros auxiliando. Comienza a entrar. Cuadró ya a ASEAN Sensation. Preparados para la salida, 1,200 metros de la distancia. movimiento uno de los ejemplares pareció superlativo está fuera de posición Subinete el aprendiz Daniel Severino va a montar otra vez a superlativo ya lo hace listos cuarto evento y están en competencia los participantes adentro Antosted trata de dominar ataca fuera ahora licenciado Montilla y pasa a dominar Antosted queda en el segundo lugar Hacen Sensation para el tercero para la cuarta posición Tormenta B dominando a Glenn Sleer que queda quinto último está superlativo se acercan al poste de los 800 metros y licenciado Montilla domina por dos cuerpos Antosted para el segundo lugar a medio cuerpo afuera Hacen Sensation para el tercero a la cabeza adelanta por fuera desde el cuarto puesto Tormenta B sigue licenciado Montilla dominando ahora por tres cuartos de cuervos avanzan juntos afuera Tormenta B y el empleador Antosted se acercan a la recta final Tormenta B por cabeza Antosted adentro para el segundo cerca de la valla licenciado Montilla en el tercero cuando faltan 250 metros para la meta Tormenta B domina por cabeza Antosted sigue insistiendo adentro en el segundo lugar cuando faltan 125 metros para la meta Tormenta B domina medio cuerpo al frente Antosted vuelve y ataca adentro Tormenta B por el pescuezo Tormenta B amplía ventaja Tormenta B por un cuerpo llega segundo el tercero quedó licenciado Montilla cuarto superlativo quinto Asian Sensation la última posición para Glenn Triller Bien y la victoria en esta cuarta carrera batallada y en plena recta final la mejor parte para Tormenta B un pilo del establo Marifé entrenado por José Luis Negrón el popular Joroba y en la silla el poderoso Jason Hernández Tormenta B para la distancia de 1200 metros acaba de marcar tiempo de 112, dos quintos 112, dos quintos tiempo cronometrado por Tormenta B para la distancia de 1200 metros fue el favorito en la banca de primera segundo en la banca de segunda el ejemplar Antosted terminó en el segundo lugar pupilo del establo BOM entrenado por Juan Julio Abreu y en la silla Jimmy Jiménez así es tremendo duero de